¿Qué onda a todos? Buenas noches. Es tardísimo, ¿verdad? Yo creo que no va a haber nadie conectado. Ah, no, sí, me equivoqué. Diana, ¿cómo estás? Pues yo aquí en la central... No sé qué pasó. ¿Seguimos aquí? Pues ya a punto de tomar mi camión de regreso a la Ciudad de México porque mañana toca más deporte. Uff, estuvo intenso, ¿eh? Muy padre porque tuvimos show de Me Caigo de Risa. Primero en Aguascalientes. Aguascalientes nos fuimos a Morelia. Ahí dimos dos funciones en cada lugar. Mañana toca Guadalajara, pero yo tengo que hacer una escala en la Ciudad de México para ir a más deporte. Para hacer una cápsula también del Maratón de la Ciudad de México, que es mañana. Y ya después nos reincorporaremos a la familia disfuncional en Guadalajara para dar la segunda función. Así que, pues intenso, intenso, un poco cansada. Traigo aquí algo, sí, en el show Faisi. Bueno, no Faisi, el señor Justicia me pintó con un plumón y no se me quita todavía. Espero que para mañana para el programa se me haya quitado. ¿Cómo andan? Saludos a Costa Rica, Oscar, Jorge. ¿Por qué esas caritas, Jorge? ¿Es por esto? No se preocupen, esto se quita. Y ahora que trae en la frente es eso, pero es que no se quita bien, mira, si lo... Vea, ahí va. Se va a hacer más fuerte. Mira, así se quita, ¿no? Bueno, me lo voy quitando porque si no todos me van a preguntar que... Si ya me dejé toda la frente roja. Bueno, ahí está mejor. Mira, así se quitaba. Y yo anduve así por todos lados. Di cuenta me había dado. Yo se me había olvidado que traía eso y yo caminando por todo Morelia. A ver si hay bandita de Morelia que haya ido al show. Me encantaría. Pues a ver si les gustó, qué les pareció, si se divirtieron. Saludos desde El Salvador. Les mando besos. Oye, somos bastantes. ¿Por qué andan despiertos a estas horas? ¿Eh? Se andan desvelando. Pues es sábado, ¿va? Claro. Es que yo los sábados los tengo vetadísimos. O sea, yo me desvelo en jueves, en viernes, me gusta salir incluso a tomar algo, echar el drink. Pero jueves o viernes, el sábado no, porque como más deporte es muy temprano. Ustedes lo ven al aire a las once, pero los primeros avances son a las nueve. Y yo tengo que llegar antes a ver un poco del programa, la escaleta y arreglar mi maquillaje. Entonces, por ahí de las seis, siete máximo me estoy levantando todos los domingos. Entonces, pues el sábado no puedo salir. Sí, es sábado, Rocío. Pero para ustedes. Yo voy a sufrir porque voy a dormir en el camión y de ahí llego directo al maratón y luego a más deporte. Entonces, espero dormir en el camión porque serán las únicas horas que voy a dormir. Pero bueno, amo mi chamba, así que no pasa nada. No todos los días son así, así que se puede hacer un esfuerzo, ¿no? Te saludo, André. Te mando besos. José, Oli. Ay, somos muchos. Qué buena onda. Pues voy a hacer más transmisiones en vivo los sábados a las doce de la noche. No manches, toda la banda está despierta. Te amo, Yosso. Muchas gracias. Si ves a la chica, a la chiva le dices chiva, ok. Tomando unas chelas. Ay, qué envidia. Qué bárbaro. Ay, no se me vaya a ir el camión. Y acá, si nada más quería, pues, platicar con ustedes este ratito que estaba esperando. Aquí ando, no hay nadie. Solita, solita. O sea, Mitchell fuera de Pumas, híjole. Pues es que no arrancó bien, pero mira. Y pues sí, se perdió contra Morelia precisamente. Aquí ando. No sé si ya se tiene que ir, ¿no? Yo no soy, o sea, a mí me gusta ser un poco más paciente, aunque entiendo que, pues, los resultados no lo respaldan. Pero, no sé, se me hace muy precipitado. Eh, saludos a Goretti, te mando besos a todos, somos más de mil. Qué buena onda. Gracias, Omar, gracias a todos. Los que se van metiendo, pues, nada más les cuento que estoy en Morelia, que estoy a punto de tomar un camión de regreso de retache a la CDMX, porque mañana es el maratón de la Ciudad de México. Entonces, tengo que llegar temprano a trabajar. Y de ahí, este, pues, me tengo que ir a más deporte. Y luego me tengo que regresar a Guadalajara, tomar un avión para Guadalajara para alcanzar para el show de Me Caigo de Risa para el segundo. Deleitanos con un chiste de plano. A ver, uno que conté ahorita en el show de Me Caigo. Ahí es la hora de las complacencias. ¿Por qué los adivinos no pueden tener hijos? Porque tienen bolas de cristal. Yo lo adoré. Manuel, te saludo. Ismael, te mando besos. Hasta Monterrey. Dylan. Besos a todos. Gracias por acompañarme en este ratito. Ay, Ana, ¿estuviste en el show? Yeah, estuvo genial. Eso es maravilloso. Gracias, gracias por ir. Qué buena onda. Creo que la banda se divirtió mucho. Muy lindo todo el público de Morelia. También en Aguascalientes nos fue muy bien. Pero era un escenario complicado porque era un palenque. Y entonces teníamos gente por todos lados. Y aquí en el Teatro Morelos, un teatro normal, convencional. Entonces fue un gran show los dos. Besos. O sea, ¿te gustó el chiste, Alan? Gracias. Te adoro, al igual que tu trabajo. Te saludo. Laishimi, laishi, laishu. Ya no alcancé a leer, pero te mando besos. Te encanta el programa, Jade. Gracias. ¿Cuándo vienen a Tapachula? Pues ya fueron. Yo no pude ir porque estaba chambeando en otra cosa. Pero fueron Hernández, Leticia, Pérez. Saludos. Gracias por conectarte a estas horitas. Cuéntenme qué andan haciendo ustedes. Saludos de Azcapotzalco. Saludos, por supuesto. Quick, te mando saludos. Años sin verte. Saludos desde Tijuana. Besos. Frank. Hola. Pues hola a todos. Les mando un besote. Giselle, gracias por tu entrega. Gracias a ustedes también por su entrega. Por ser un público tan maravilloso. Saludos desde Mérida. Van a venir a León, Guanajuato. Yo espero que vayamos a León, Guanajuato. Oye, pues Faisi, Rito es de ahí. Deberíamos ir, ¿no? Yo creo que la gente espera que Faisi vaya y pues que lo acompañemos. Saludos de Tuxtla Gutiérrez. Les mando besos a todos. Que tengan una hermosa noche. Si van a salir de fiesta, pues pásenla bien. Disfruten. Si van a tomar, pues tomen con moderación. Lo manejen. Llévensela tranqui. Y pues saludos. Tratando de dormir, pero no puedo. Amador, ya. Duérmete. Relájate. Cuenta ovejas. Yo espero dormir en el camión. La verdad es que estoy tan cansada que espero caer así de... Sí he aplicado, ¿eh? Me han tomado fotos así de... Abro la boca. Qué horror. Pero pues este... Cuando puedo dormir hay que aprovechar, oigan. Pues ya me voy, miren. Sí, ya están llamando. Así que se puso en pausa. Les mando besos. Ya, Raúl, ya te saludé. Oscar. Axel. Jade. Mau. Ahí va. Estoy saludando a todos. Isra. Omar. Vega. Blancarte. Clark Martz. Descansa. Sí, lo necesito. Me veo cansada, ¿verdad? Sí han sido unos días de dormir poco, de trabajar mucho, pero pues también hay que aprovechar cuando hay. Y pues me hace feliz. Pero también necesito descansar un poco, así que voy al camión a dormir. Decíame buen viaje. Nos vemos mañana en Más Deporte. Tienen una cita. A las 11 de la mañana. Más Deporte, por las estrellas. Y después a la gente de Guadalajara. Por allá nos vemos en el Teatro Galerías. Vamos a dar una función. A las 5. Yo llego a las 5. No estaré en la primera, pero en la segunda sí. Besos. Ya me voy, ya me voy. Voy, voy, voy. Ay, Dios. Ay, Dios.